Amigos de La Voz Segurina, su amigo Iván González los saluda, esta vez acompañados de la grata presencia de la señalita Gloria María Irigoyen Irigoyen. Bienvenida, Gloria María. Un gusto, Iván. Sí, estamos aquí en el local de la Posada del Ángel, Prolongación San Martín, 179 Barranco. Bueno, yo nací en el año 52, en la clínica de Son de Santé. Mi padre y mi madre eran unos hermanos, así es que decidieron irse a la selva. Y a los dos años de edad partí para Tingo María, en un caserío que se llamaba Pumahuás, que significaba la casa de Pumá. Crecimos ahí y mi madre dijo mejor, Alberto hay que vender todo y nos vamos a ir mejor, nos regresamos. Y por supuesto regresamos a Barranco. Ha sido el lugar donde han vivido mis abuelos y bisabuelos, toda mi familia, ¿no? Y luego regresamos. Y recuerdo que mi padre había alquilado una casa de independencia. Estuvimos ahí un tiempo y luego pasamos al parque municipal, al lado de la biblioteca. Ahí estábamos, en esa casa. Mi madre había estudiado en el chalet de chorritos, las monjas del sagrado corazón. Toda ex-alumna tiene derecho a que sus hijos se eduquen, las hijas mujeres, se eduquen en ese colegio. Así es que tocó la puerta, pero a medio año las religiosas no quisieron recibirme. Y justamente volteando a la plaza de armas de Barranco, está el colegio Medichí, pero es muy conocido. En un lindo colegio, donde estuve un año y medio, se puede decir, aproximadamente. Conocí muchas personas, muchas chicas con las cuales me veo todavía, barralitinas, de frijas cejas, encantadoras. He tenido la oportunidad de verlas este año con un grupo de ellas, con otras me comunico siempre. Y de ahí, pasé al chalet de chorritos, hasta el cuarto de ellas y el quinto lo terminamos en el Sofiano. En la época de verlas Colvarado, cerró el chalet, la convicción estatal. Tuvimos a sus alumnas del chalet unirnos con el Sofiano y terminamos en el Sofiano. Recuerdo que todos los viernes, en lo que se llamaba el aula común, donde nos reuníamos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de media, nos hacían hacer composiciones literarias. Puede ser que desde ahí ha nacido un niño un poco, el deseo de escribir. ¿Cómo se llamó tu papá? Mi padre Luis Alberto, mi bisabuelo. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo Miguel 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 Guilherme. ¿Tu abuelo peleó en la guerra del Pacífico? No, mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo? Mi bisabuelo. Mi bisabuelo Miguel Miguel Guilherme se comprometió, en su palabra, fue al Morro Solar, al Morro Solar, donde fue el primer choque con los chilenos. Fue una cosa tremenda, según la historia y según lo que nosotros como familia sabemos. Ahí murieron todos los caballeros que fueron, de Perú. Porque el ejército no salió. Los que pelearon ahí fueron civiles. Así es que llevo sangre de sangre derramada por nuestra patria. Y en el Ecuador, en el conflicto con el Ecuador, peleó mi padre, quien no ama su patria, y quien no daría la vida por ella. Así es. Por aquí, en este pequeño espacio que tú ves. Desde el inicio, hasta el final, por un lado, a los siete años, hacían una carrera. Mi padre por este lado, y por la otra, el tío Felipe Yrigoyen. Estamos aquí frente al busto del padre de la Fuente Chávez. Él fue el primer párroco de esta iglesia que tenemos al frente. Es la Santísima Cruz de Barranco, aquí. Bueno, esta ermita fue construida por dos personas, dos mujeres. Una de ellas era mi tía, María Caridad Patrón Yrigoyen. Y la otra, la señora Olga Suero de Alcorte. La madre de la congresista actual y compañera mía de Cávez. ¡Ah, fíjate! Muy promoción. Ellas consiguieron mi tía porque amaban mucho a la Virgen. Amaban mucho a la Virgen. Y le ofrecieron las dos. Las dos eran muy amigas y también eran comadres, porque mi tía era madrina del Bordes Alcorte. Y la iglesia que está acá, la iglesia de la Santísima Cruz, se apropió a una de mis tías. Ella era Rosa Patrón Yrigoyen. Para que los amigos comprendan, esta es la iglesia que se conoce como la Santísima Cruz de Barranco. Popularmente se le conoce con el nombre de la iglesia de la ermita y anecdóticamente como la iglesia del Padre Cingabés. Tenemos a la mano el libro Entre Líneas y Pétalos. Es una recopilación de varios poemas. Fueron seleccionados por la persona que me hizo la edición del libro. No hubo modificación en los poemas, pero solo trabajamos juntos en lo que es la parte del diseño. Nos prestaron la Casa Museo Ricardo Palma, que está en Petit Juárez, en Miraflores. Fue una ceremonia íntima, pero inolvidable. Y no olvidarle porque, no solamente por el poemario, sino por la gente que estuvo ahí. Fue la familia, fueron mis compañeras de colegio, las chicas de la universidad. Estar es, era una reunión como si estuvieras en casa. Y tuve el regalo más maravilloso de contar con una mesa privilegiada, porque estuvo el que preside la asociación de esa casa cultural, que es un embajador, Juan Álvarez Vita. Yo rescato la sencillez de ese caballero. Y al otro embajador, es Carlos Irigoy, que tan sencillo y cariñosamente me ha ayudado. Tuve el privilegio de tener a la presidenta, que fue, ya no, pero sí fue en su tiempo, cuando yo trabajé en el INADI. Estuvo la doctora María Teresa Montes, abogada. César Ábalos, que fue el editor de este lindo poemario, y un especialista y analista crítico literario. Tuve la maravillosa oportunidad de que las personas que estuvieron ahí, como una prima mía mayor, leyó un poema. Gonzalo Suárez, un poeta peruano, y de acá, de Barranco, también pudiera leer los poemas míos, y al final yo leer uno dedicado a mi hermano. Justamente, en este punto, vamos a compartir con los amigos, si me permite, por favor, Gloria María. El poema se titula Niñez, y dice así, En una vieja alforja de la yegua plata, encontré historias de niñez. Recuerdas, hermano, amigo de infancia, los campos, los ríos, el aroma a café, aquellos apodos de toro sentado y flecha veloz, la casa de hadas sobre la cima, el mono travieso, el loro hablador, el árbol de anona, y el enorme piñal, los caminos fantásticos hacia la escuela, al chino Alejandro con sus camarones, nuestras botas de cuero cargadas de estrellas, las navidades tan esperadas, tu capa de mago, y el jefe indio, Washington. Recuerdas, hermano, amigo de siempre, la balanza perfecta que eran papá y mamá, y nosotros, dos piezas forjadas entre la fantasía y la realidad. Pero, hermano, siempre serás mamí, amigo, siempre serás mamá. Gracias, María María, en realidad, un lujo poder contar con poetas vivos, aquí en Barranco, en Perú. tú tienes una larga trayectoria de servicio social por tu formación de psicología y por también tener ese espíritu creativo a través de la poesía. todo esto lo ha plasmado en labor social a través de mi navidad y recientemente, desde ya hace 19 años, en el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, conocido como INPE. y ella conoce muchos penales del país, trabaja con los internos y tiene bastante experiencia con el trabajo de resocialización. Coméntanos, por favor, María María, algunas escenas que has podido vivir y experimentar. Conozco muchísimas. Antes que nada, quisiera decir que cuando me invitaron para ir a trabajar a INPE, yo dije, ¿qué es INPE? No sabía del INPE. Me dijeron, son las cárceles. Cuando escuché cárceles, dije, yo en cárceles. Como que no me veía en cárceles. Yo estaba con los niños del INABIF y pensaba que era el lugar que me correspondía. Pero así es la vida. Los caminos te llevan a veces sin tu darte cuenta. Y hace 19 años estoy, sí, trabajando en el Instituto Nacional Penitenciario en prensa, pero dentro de prensa como coordinadora de eventos culturales. Y no hay nada más extraordinario en la vida que poder ayudar. Y ver la sonrisa de un ser humano cuando tú llevas y cuando has podido hacer que ese ser humano haya descubierto su alma, haya descubierto su talento, que pueda ser libre aunque sea por unas horas, lo único que tú puedes pensar es que el arte es el alma, es el alma del hombre. Por eso le digo que el arte es la herramienta o una de las herramientas más extraordinarias en el proceso y no solamente de la asociación civil, que es para todo aquel que está en libertad. María María, en esta ocasión la asociación civil sin fines de lucro denominada la voz segurina que se entrega de un pin de plata que es una edición especial donde tenemos la imagen del autorretrato del poeta José María Eguren, ilustre vecino del distrito de Barranco, el único poeta simbolista del Perú, un peruano realmente de lujo y de trascendencia dentro de la poesía. La oficina va primero decir que es un privilegio tener a Eguren, quiero también que tengas un futuro también. Ah, gracias. Así es que dejo en tus manos mi corazón y mi alma, entonces tienes mi verdadero sentir. Ahí tienes mi alma y mi alma queda contigo. Muchas gracias. Gracias a mí. Muchas gracias a la ONG. Puente de los suspiros Hay puente de los suspiros de tablas de acordeón rodeado de follaje, nostalgia, aroma, calor. Atraes, envuelves, agitas encontradas emociones, hipnotizas, nos llevas a la mar para colgarnos de la luna, abrazando con su canto, entregando amor. Hay puente de los suspiros, luchando está una paloma, sobre tus tablas una corpción. y y y Gracias.